gente pues que creen? venimos bien todos y se me olvidó la llave en la casa yo creo que me jalan ay no mata ya ahí está el pelotito y el cassette llega ahí no hay pedo es para verte grabado jajajaja aqui me pegó la pelota yo di que van haciendo malamar o algo asi a Ramoncito ya siga la neta gente anda bien mormado ya y todo quemado pero no hay pedo vengalo verga de verga mongilo de verga se contiene de telefon gente pues como no tenemos nada de negocios son como las 7 y media de la mañana y nos quisimos venir a meter para sentarle los motores a los jet skis porque vamos a hacer una ruta larga eso vale verga lo más rico ya están comiendo unos burritos gente más rica que esta madre temprano en una ruta a la hora que sea una vez que en un cosalazo nos pasó que porque se creció el río a la y para mí me da miedo y tiró los burritos a la verga y todo me echó un grito gente pues la verdad no fueron colados a las 7 de la mañana y ir a trapar algo porque nos levantamos pura verga pero pues como nos encanta la vacancia del desmadre y aquí nos vienen a acompañar también dos personas muy importantes que son nuestros amigos la frida en vivo y mi carnal el miguel o no macha vamos hay seguramente ando solo la fría viene bien agarrado porque dice que trae poquito miedo no me vas a tomar no ando despacio porque traigo miedo ya me la marquita ah no mata ya ahí está el pelotito y el casé llega ahí que como jala el verde iban en verguiza que poquito recio iban esto va iban recio en verguiza yo primero los miro pasar recio y después en verguiza que es un clavado wey como la otra vez aquí anda bailona en verguiza gente está bajito gente la frida viene con un miedo agárrate bien porque nos vamos a querer de vergazo no mentira no creo gente pero les voy a ser sincero es la primera vez que agarro un yes kill la neta nunca me he agarrado ninguno en la vida pero no hay pedo luchando a perderse a prenda fría claro se me atrasa a quedarme aquí en la sombrita a mi está muy fuerte el sol a la verga pero ahorita les voy a seguir compartiendo más gente porque quiero escuchar música en cosas que no escuchaba nada de música yo gente la neta me tuve que te quitar la gorra porque la gente iba a salir volando y hay un sol azo de la verga y no sé si lo estoy viendo o me están viendo pero aquí andamos agarrando color la neta la fría viene con mucho miedo todavía y yo también eh wey que pasó wey no pues el que me le dio un verguiza y el viejón iba acostado en el aparato dije verga van haciendo malabares gente lo que pasa es que es que mi compadre le dio un verguiza a esa madre vamos le dio un verguiza y el pelito se fue acostado con las puestas para arriba dije verga van haciendo malabares nada que el viejón iba bien cagado bien agarrado no hay pedo es para verte grabado aquí nos paramos a hacer una parada pues iba a una parada aquí nos paramos a hacer una parada técnica para comer otra vez para comer ay los burritos gente esos burritos estaban pasados de ver aquí agarra el teléfono y chicas 4g me han estado marcando se vieron placosos los aparatos fiados vamos a que al rato volvemos y allá estén en el medio a ver no hay pedo vamos a ir nadándose y allá gente hay una lunchera aquí como se llama amor aquí estamos de frente donde te toman viejo yo sé verga donde ando pero ando bien a gusto aquí donde está el restaurante y hay una lunchera el niño este venía haciendo malabares le pegaron una pegamos una pegó un acelerón mi compadre y se fue así a la verga y quedaba haciendo malabares nada que el viejón no se vea agarrado y va bien cagado allá está el restaurante ese gente aquí anda el Miguel y la Fría anda en Escared a gusto vas a comprar el listillo bien peinado bien peinado bien peinado ahorita van a correr aquí y nos van a querer cobrar no 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 voy a ver gente porque estamos teniendo una botana perra un cevichón de burritos estos burritos ríos a la fría no le gustan los burritos si me gustan si no se aprecia pues dice gente ya supe que rollo con esta madre es un restaurante dicen que está muy rico dice la fría que el otro día vino con su familia dice que está bueno vamos a tener que venir mascarita sagrada vamos para allá a ver qué pedo queden para allá gente aquí venimos andamos más bofiados que la verga y me van a quemar machín pero todo sea por por entretenerlos ustedes los hermanos que vamos en Cancún dijera la fría nos vamos a quemar aquí ay hijo de su puta madre que se van a bañar que verde ya pedo una comida ahhh que verde que verde usted está en buena noche ay vamos a bañar para bañar nos vamos a bañar todo una vez hasta acá porque el agua llega hasta acá gente pues nos metimos a bañar un Radio Del Mar y a este pendejo se le ocurrió meterse con unos lentes como si fueran goblies que hizo bucear pues llegó un olón a la verga quien sabrá le voy a traer un pescado puesto ya yo creo vámonos pues pues yo quien sabe quien sabe si me queme yo ahí los mira pues voy a dar una vuelta nomás que? como andas? te quedaste una vuelta? vamos vamos a ir a pescar ahorita vamos a ir a pescar peces pescado no a ver a la verga vamos subiendo esta verga déjame la cámara déjame la cámara la neta gente anda bien mormado ya y todo quemado pero no hay pedo velo verga de verga vamos a ir de verga se contiene el teléfono vamos a ir por el pilotito porque se dice que se quiere pasear si quiere dar una vuelta gente pues aquí ya finalizamos este video espero les haya gustado solamente estuvimos sentando los aparatos para una ruta perro los planes de irnos hasta los cabos creo que saliendo a Mazatlán pero pues a ver que sale más adelante a ver si nos terminan chingando pero no anduvimos resi ni nada anduvimos a lo que tenemos que andar y ya saben gente que andamos a la orden para el desorden para poner orden para agarrar la cura como siempre y y pues nomas ahi estamos gente au claro que si que hay compara gusto a ver ahorita en el camino bueno espérate gente pues valí verga agarré la tacoma y me puse a reversearla y valí verga la defensa y el foco hijo de su chingada madre sale caro mira aquí anda el abuelo todo mira hay unos machos allá en el viejón la neta la neta gente esta fuerte el sol machín pero ni pedo hay que aguantar la verga no queda de otra aquí fin de este video gente espero pues les haya gustado haya sido sagrado pues esperen pronto una ruta chingona dando la vuelta en los aparatos en todo eso ya estamos gente de salud y bendiciones para todos el policía que ya esta cambiando esta bicho